Tenemos un problema con esta tina de hidromasaje. El botón que activa el sistema no está en funcionamiento. Conociendo un poco de cómo es que trabaja el sistema de succión y bombeo de aire para activar o apagar el sistema, procedimos a desarmar hasta donde pudimos el botón, limpiamos y dejamos unos minutos remojando en vinagre blanco. Usaremos estas herramientas para volver a conectar la manguera del sistema, un destapacaños y una cámara endoscópica sostenida con unas ligas. Además, un par de pinzas largas delgadas, conocidas como pico de garza, deberemos tener paciencia. Después de unos 40 min y un intento fallido al tener la punta de la manguera en mi mano y que por accidente resbalara hasta el fondo, no nos desanimaremos. Fueron unos cinco intentos más hasta que logramos sostener nuevamente la manguera y ayudándonos de las pinzas para irla recorriendo hasta el extremo hasta que por fin lo logramos. A continuación, un resumen de lo que pudimos grabar. La idea es que conozcan la dificultad de esta tarea, tómenla como un pasatiempo, respiren y diviértanse un poco. Una vez que quitamos el botón y nos dimos cuenta que la manguera no estaba en su lugar, procedimos a dar con ella ya que se encontraba en el fondo. Un par de horas antes estuve a punto de botar el silicón del borde de la tina para acceder al sistema. De pronto lo analicé con más detenimiento y con las herramientas disponibles tomamos la decisión de intentar algo antes de proceder a realizar la difícil tarea de quitar la tina completa para conectar el sistema. Esta herramienta de estapacaños es genial. Con un poco de iluminación de la cámara endoscópica y visualizando con el celular para ubicar la manguera, sentimos que podríamos lograr extraer el extremo de la manguera para conectarla de nuevo. Por fin aparece en escena la pieza del sistema en cuestión. No sabemos por qué se haya desconectado, pero ya son unos 10 años que no daba problema. Con un uso de una vez a la semana, o incluso al mes, creo que ya era justo dar mantenimiento. Y el que se haya desconectado nos ayudó a realizar dicha tarea. Observen cómo está muy reducido e incómodo acceder, pero sin embargo era como ser médico y estar en cirugía. Una y otra vez hasta que lo logremos. Esa es la actitud. Claro que sí. Solo es cuestión de adquirir práctica en unos cuantos minutos al intentar realizar nuestra meta. Aquí podemos ver cómo logramos extraer la pieza y nos percatamos de que la habían dejado muy corta. Normalmente debería salir unos 10 centímetros junto con el botón. Con cuidado de no soltarla, conectamos a presión solamente. Y procedimos a armar. El botón quedó suave. Ahora el sistema se acciona y funciona perfecto. Una vez que sostuve el extremo, limpié con agua y vinagre para dar renovación al extremo que conectaría nuevamente. Les recuerdo que previamente el botón lo lavé con agua y jabón y enjuagué con agua y vinagre. Quedó con una nueva textura. El plástico se siente muy suave y reluciendo al tacto, pues se siente limpio. Dar mantenimiento a estos elementos es de suma importancia. A veces una falla es lo mejor que podría pasar para atender algo.